Vamos a empezar entonces el día de hoy. Y como ustedes ya saben, nuestra literatura de hoy es la literatura del Renacimiento. Vamos a desarrollar la literatura del Renacimiento. Y ante ello, a ver... A ver... A ver... Nuestro amigo Mogollón Andrés. ¿Qué significa para usted renacer? Es como... Bueno, en el caso de este, es una nueva época en la historia. ¿Ya? Ya que hay cambio desde cultura hasta... Casi todo. La literatura es un cambio muy extremo. Ya. Pero, ¿qué significa para ti... ¿Qué significado tiene para ti la palabra renacer? Que ya no es igual, en plan... Cambia totalmente. Cambia totalmente. ¿Qué nos puede decir... Córdoba? Renacer es volver a nacer. Renacer es volver a nacer, ¿no? O de repente, recuperar la importancia obtenida en otros tiempos de la literatura. ¿Cierto? Bien. Entonces, con esa idea, vamos a ver cuáles las características que va a presentar esta literatura. Y vamos a observar determinadas imágenes y vemos ahí una iglesia. Vemos abajo un señor, ¿no? Papeles. Por ahí están con un rodillito, por ahí siguen. Y al costado vemos a una figura muy conocida, con sus carabelas, ¿qué es don Cristóbal? Colón. Colón, ¿no? Colón. Y el de arriba, vamos a ver quién es. Este señor de arriba es Martín Lútero. ¿Ya? Martín Lútero, ¿qué tiene que hacer ahí? Se nos dice que este señor fue un protagonista. Que tuvo su doctrina cristiana, ¿no? En la reforma. Y el señor, y abajo, es una imprenta. ¿Quién fue el inventor de la imprenta? Johan Gutenberg. Johan Gutenberg. Johan Gutenberg, ¿cierto? Él fue el inventor de la imprenta. Muy bien. Y vamos a ver, pues, qué tiene que hacer Cristóbal Colón. Johan Gutenberg, ¿no? ¿Qué tienen que hacer en esta literatura? Sigamos mirando. Y Martín Lútero. Nuestro propósito de hoy va a ser, escucha, analizar las características. Los representantes de la literatura y la obra Anlep. ¿De acuerdo? Ese es nuestro propósito del día de hoy. Por eso hay que poner bastante atención. Bien. ¿Y qué es el renacimiento? Bien. El renacimiento es un movimiento que se desarrolla entre los siglos XV y siglos XVI. Inspirado por el pensamiento humanista. Y el pensamiento humanista es el hombre, el comportamiento del hombre, la dignidad del hombre, los valores del hombre. En eso se va a centrar. Que resalta las cualidades humanas y coloca al hombre como un centro de atención. Antes, en las otras literaturas, no estaba el hombre como centro de atención, sino Dios. Sigamos viendo. Bien. Este renacimiento, ¿dónde se va a ubicar? ¿Qué sucesos van a haber en la historia? Y vamos a ver. Ah, mira. Nos volvemos a chocar con Cristóbal Colón. Dice, se suele establecer entre el descubrimiento de América, que fue en 1492, y la Revolución Francesa en 1789. Son fechas que ustedes la tienen que saber así, porque es cultura. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nosotros observamos? Ah. ¿Qué más va a haber en ese tiempo, en el contexto? La caída de Contastinopla. La invención de la imprenta y la decadencia de la época medieval. Porque acá ya se van a olvidar, ¿y qué es lo que va a suceder? Van a resurgir las ciudades, ¿no? Termina ya esa época medieval. Estamos en el contexto histórico. Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Puede regresar un ratito el contexto? Sí, perdón. Dime. ¿Puede regresar un ratito las diapositivas? Sí, sí, cómo no. Uno antes, uno antes. ¿Antes de esto? Ajá. Ya, a ver. Listo, mil gracias. Ya. Entonces, nos habíamos quedado, él va a debilitarse la iglesia católica. Por eso que veíamos una imagen ahí, ¿no? Va a haber unas reformas, unas contrarreformas protestantes, ¿no? Y tenemos ahí el mundo antropocentrista. El hombre en el centro, ¿cierto? El hombre y los avances científicos también va a ser valorado en esta literatura, en ese contexto, ¿no? No solamente el avance científico, también vamos a ver el avance tecnológico, el avance en todos los sentidos, de acuerdo a los descubrimientos que se van dando en esa etapa. El humanismo, el siglo XVI, está marcado por los grandes descubrimientos geográficos, iniciados con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Para que Colón, para que Magallanes llegaran, y otras exploraciones llegaban a esta parte de América, se debía a los grandes avances. No solamente la imprenta, no solamente el papel, no solamente la brújula, la pólvora, ¿cierto? Las embarcaciones. Bien, entonces, hasta ahí tenemos esos descubrimientos también geográficos. Pero no solamente fue eso lo que sucedía en el contexto histórico. También era la vuelta al mundo de Magallanes, el desembarco de Cortés en México. Y en nuestro país, ¿qué sucedía? La conquista, como ustedes pueden observar ahí, de los españoles, por parte de Pizarro, en 1532. Bien, vamos a ver qué características va a presentar esta literatura renacentista. Entonces, tenemos adaptación, adaptación de las ideas del mundo clásico. Se va a adaptar. Surgimiento de la novela y el cuento moderno. Tenemos un género narrativo. Aparición de nuevas formas poéticas, como el soneto, como la lira, como la silba y otras, ¿no? ¿Qué es un soneto? Es una composición poética, esa composición poética de 14 versos en decasílabo. La lira también es una composición, pero con estrofas de 5 versos. Y la silba también es un poema combinado con 6 versos, ¿ya? Con una rima consonante. El apogeo del teatro. Ese apogeo del teatro fue reflejado en la perfección de sus formas. Bien, renovación de los temas literarios va a asumir los temas de la naturaleza como fuente de belleza y símbolo de armonía. Bien, los géneros literarios. Ya habíamos visto el género lírica, ¿no? Los escritores se van a dedicar a crear formas, como les indicaba hace un momento, sonetos, composición poética de 14 versos. Cuando tiene 14 versos, ¿cómo se denominan? Alejandrinos, ¿cierto? Divididos en dos cuartetos con rima. Y la rima que llevaban era una rima consonante. La narrativa, en la narrativa... ¿Puedo regresar? ¿Perdón? ¿Puedo regresar un ratito? ¿Quieres que retroceda? Sí, mi... ¿Por qué quieres que retroceda? Tómale nomás los temas porque... Estoy tomando el este. Ya. Y me faltó... ¿Propilín? Sí. Ya, a ver si podemos trabajar. Ya, te voy a retroceder la otra y de ahí toma los apuntes los más necesarios, ¿ya? Ya. La lírica son los escritores que se dedicaron a crear formas como el soneto, que eran composiciones poéticas de 14 versos, que por eso se llaman Alejandrinos, ¿no? Y están divididos en dos cuartetos de rima. Bien. La narrativa. Tenemos el cuento, su subgénero, ¿no? Característico, que va a perdurar en el siglo XIX. El humanismo, surgen formas narrativas, ¿ya? En el humanismo, como el cuento y la novela. Porque van a ser estas especies narrativas en las cuales ellos van a plasmar la realidad de la literatura, de ese contexto de la sociedad. La novela, una narración corta, vulgar y picaresca, va a ser variante de la épica. Así va a ser su novela. Dramática. La etapa más importante que tuvo lugar en Inglaterra, donde adquirió su forma moderna. El teatro se convirtió en un espectáculo de masas, ¿ya? En esta literatura. Bien, vamos a ver sus representantes. Entonces, ahí tenemos a Rotterdam. Rotterdam con su obra Locura o Necedad. Luego tenemos a Maquiavelo, su obra El Príncipe. Luego Garcilaso de la Vega. Ya tú habrás escuchado sus églogas de Garcilaso de la Vega, ¿no? Sus églogas pastoriles que trata de los amores entre los pastores. Este es el personaje, Miguel de Cervantes, con su obra Don Quijote de la Mancha. Montaigne. Montaigne es considerado el fundador del ensayo. ¿Y qué cosa es un ensayo? También es una narración, un texto de análisis. Si yo te digo, hazme un ensayo. Vas a hacer un texto de análisis de opinión, de un tema determinado. Pero haciendo uso de la razón. El siguiente es Rabelais. Rabelais es autor de Gargantúa y Pantagrún. El siguiente es Don Spencer. Spencer está influenciado por los poetas antiguos. Y el que vamos a ver el día de hoy es William Chespierre, quien tú ya conocerás algunas obras de él, ¿no? Recoge una literatura tradicional, ¿ya? Romeo y Julieta. Y sus obras importantes son Amlet, Romeo y Julieta. Tienen un sinnúmero de obras, pero nosotros vamos a ver las obras más importantes. Bien, hasta ahí te he presentado todo lo que es la literatura del Renacimiento. Sus características, sus géneros literarios, ¿no? Destacando la narrativa, su teatro también, un teatro renovado, ¿no? Con William, quien viene con un modelo de Inglaterra. Entonces, vamos a conocer ahora quién es William Chespierre. ¿Quién es? Ya sabemos que un poeta, dramaturgo, director de obra, ¿no? Que nace en Inglaterra. Se especula que nació él, a ver, actor, poeta, dramaturgo, que nació en 23 de abril en Inglaterra, ¿cierto? Se especula que estudió, ya, estudió en Stranford Grammar y el 28 de noviembre se casó con Agne, quien era ocho años mayor que él y de ahí tuvo tres hijos, ¿cierto? En 1594, Chespierre pasó a formar parte de la compañía Los Lor, de la reina Isabel. En 1596, fallece su único hijo, varón, Angle, ¿no? Y dos años después, él aparece en primeros créditos de cada cual, según su humor, una obra escrita por Ben Johnson. En los primeros años del siglo XVII, apareció Angle, una, es una de sus obras, una tragedia, cuyo título original es la tragedia de Angle, el príncipe de Dinamarca. Vamos a ver sus obras. Nosotros hemos mencionado las, Romeo y Julieta, Angle, pero él tiene una variedad de obras. Acá no les he puesto todas, sino las diez famosas, ¿no? El Mercader de Venecia, que lo escribió en 1595-1596. Enrique V, 1597-1599. Angle, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces, en 1598. Angle lo escribe en 1601. Noche de Reyes, es otra de sus narrativas, 1601-1602. Otelo, 1603-1604. Y el rey Ler, 1605-1606. Y Coriolano, en 1608. No están, tiene más obras, pero les he puesto las diez más famosas de sus obras, ¿no? Como gran dramaturgo, escritas por él. ¿Bien? Entonces, como sé que ustedes han estado muy atentos, ahora vamos a hacer algunas preguntas. Y, lógicamente, que los que van a participar no van a usar micro, sino lo van a hacer con la manito de la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer con la manito de la plataforma. Y dice así, nuestra primera pregunta. ¿Cuándo y dónde surge el renacimiento? Entonces, vamos a usar la manito de la plataforma, no el micro. Bien, a ver, Susetti. Dígame, Susetti. ¿Qué es eso? Mis. Surge en el siglo XV, siglo XVI. Ya. En Fran... No recuerdo muy bien. En Europa. Ya. Muy bien. A ver, Moisés Valdivia. Sí, mis, ¿cuándo es en el siglo XV y XVI? Ya. Y, bueno, en general en Europa. En Europa. Muy bien. Y, lógicamente, ¿no? Surge entre los siglos XV y XVI, ¿no? Y en Europa. Seguimos con la siguiente pregunta. Va. ¿Sí, Paola? Ah, no, es que quería decir que surge en Italia. Y, o sea... En Italia. Fijo que fue entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. Claro, la Revolución. Estamos hablando del contexto histórico, ¿cierto? Claro. Estamos hablando de ello. Estamos hablando de todo el contexto histórico del descubrimiento de América. Estamos hablando de la Revolución Francesa también. Bien. Continuamos. No es característica del renacimiento. Quiere decir que no es la característica. ¡Ojo! Antropocentrismo, avance científico, literaturas nacionales o imitación de los clásicos. Ya saben que con la manito de la plataforma indican sus respuestas. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver, José David. Mis, creo que es la de la imitación de los clásicos. La imitación de los clásicos. Ya. ¿Quién más? Moisés Valdivia. También digo que es la de Mis. Ya. A ver. ¿Alguien más? Suseti. La de Mis, porque creo que todas las demás están correctas. A ver. Ajá. ¿Luciana Gómez? Lo mismo, Mis. Imitación a los clásicos. Los clásicos. ¿Gabriel Minea? Igual. La de Mis. La de. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Ah, está entre esas. La sé, ¿cierto? ¿Por qué? Sí. Porque ellos también. Pero no hay imitación de los clásicos. Sí. En Italia, ¿verdad? Sí, hay. Mis, disculpe. Mis, disculpe. Cuando hablamos de renacer, renace, sí. Sí, porque trata de levantar de otras literaturas, pero sí va a regresar a lo greco-latino. Va a regresar, no totalmente, pero sí de todo eso. Una característica es antropocentrismo, sí. Sí. Hay avance científico. Sí, sí. Sí, lo hay. Sí, también. Ya. Lo que no hay, escucha. Por eso dicen, no es característica. ¿Qué no hay? ¿Qué no hay? Literatura nacional, porque sí imita a los clásicos. Dicen, no es característica. No te está diciendo de todos ellos cuál no es la literatura nacional, porque imita a los clásicos. Va a regresar a lo greco-latino. Revisa bien tus características. Siguiente. Vamos a ver. Se le considera el creador del ensayo. Lo hemos dicho, y hemos dicho que es un ensayo, una composición, ¿cierto? Una narración, que tú lo puedes hacer con el conocimiento. A ver. ¿Quién es? Spencer, Stendhal, Montaigne o Maquiavelo. A ver. Julka, ¿estaba con la mano levantada? Sí. La C, Montaigne. A ver. Julka dice la C. A ver. Paola. La C también. La C. La C. A ver. Brenda. La C, Miss. La C. Luciana. La C, Miss. La C. Montaigne. Gabriel. Montaigne. Montaigne. Guarguá. Sí, Miss. La C. Ya. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y nuestro padre representante del ensayo es Montaigne. Muy bien. La mentalidad. Ahora eso lo voy a preguntar. Nadie me va a responder, ¿ya? Yo voy a indicar quiénes me van a responder esa pregunta. La mentalidad. Yo voy a indicar quiénes me van a responder. La mentalidad antropocéntrica consiste en, en qué consiste, en ser humano es feliz, valorar la dignidad del hombre, el ser humano debe su existencia a Dios, o pensar que nada de lo bueno tiene sentido. A ver, me responde, Carrera Moreno. Carrera Moreno. Ah, creo que es este, valorar la dignidad del hombre. Creo que es esa la B. Ya. ¿Tú crees que es la letra B? La letra B. Ya. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? Guarguá. Creo que es la semis. Mogollón. Digo que creo que es la B. Digo, la B, la B. Neira Naomi. ¿Qué me dice? Oscorima. Es la B. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Valorar la dignidad del hombre. Lo que les decía al comienzo. El comportamiento, el valor, la dignidad, se centra en el hombre. Muy bien. Muy bien. Entonces, hasta acá está todo lo que es la literatura del renacimiento. Ese valorar, ese volver a nacer o recuperar, ¿no? La literatura obtenida en otros tiempos. De eso se trata, ¿cierto? De eso se trata. También de ir a la mano con ese contexto histórico. Ese contexto histórico que nos va indicando y nos va dando ya las ideas de lo que van a escribir esos escritores, ¿no? De ese tipo de literatura que ellos van a tener que caracterizar en cada una de sus obras narrativas, ¿no? Entonces, una, ¿qué hace? Coge ese mundo clásico, pero como está renaciendo, lo trata de imitar, pero adaptándolo al contexto histórico. Esa es una de sus características que les había indicado. Ahora, también hay aparición de nuevas formas poéticas, ¿no? Como habíamos el soneto, la lira, la silba, son nuevas composiciones poéticas que a través de esta literatura del renacimiento se van incorporando a la literatura. ¿Qué más hay? Hay un surgimiento, surgimiento de la novela y el cuento. No es que no existían, sí existían, pero van a surgir, van a renovarse, van a volver a renacer con otros, abordando otro tipo de temas, ¿no? No va a abordar la libertad, no va a abordar la soberanía, no, porque está en otro contexto histórico. ¿En qué contexto histórico está? En ese contexto de avance, de descubrimiento. Se descubre América, Magallanes da la vuelta, sigue descubriendo. Eso los llevó a navegar. Entonces, con todos esos nuevos inventos, hay descubrimientos geográficos también que se realizan. En nuestro país no había descubrimientos, sino que estábamos pasando, ¿qué cosa? La conquista de los españoles. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué más hay? Apogeo del teatro. El teatro se va a reflejar, pero con mayor perfección. Si lo habíamos visto antes, en las otras literaturas era un teatro pobre, pero como va, su nombre mismo lo dice, renacer, va a aparecer, pero va a aparecer para nuevas masas. ¿Qué temas va a abordar? El romanticismo te aborda el sentimiento. ¿De acuerdo? La literatura de la conquista, de la emancipación, te aborda el tema de la libertad. Te aborda el tema del indígena. Pero, en esta literatura del renacer, te va a abordar los temas de la naturaleza, los parajes de la naturaleza. Entonces, eso va diferenciando a cada literatura. ¿Qué es lo que van a copiar ellos? Modelos de otros países. ¿Y de qué países? Como ustedes lo indicaron en su momento. En el teatro se va a coger, se va a copiar, ¿de quién? De Inglaterra. De ellos se va a copiar. Entonces, va a tener otra mirada ese teatro. Y es por eso que tenemos géneros literarios nuevos, géneros renovados. Vamos a tener representantes de cada uno de esos géneros. Y por ahí va a aparecer algo, que es el ensayo. Que es una narración. Esa narración tiene que tener texto, pero no copiado, sino de análisis. Te doy una lectura y tú la vas a analizar. Pero, ¿cómo vas a analizar? Vas a analizar tu opinión. Leo esto y vas a opinarte. Ese análisis que tú opinas, eso se llama ensayo. Y yo me imagino que ustedes, que ya están en quinto, han redactado ensayos. De determinados temas. Entonces, ¿quién es el padre? Montaigne. El padre del ensayo. Fundador del ensayo. Y has visto a William Shakespeare. No hemos tocado Romeo y Julieta. Hemos visto Angle. Porque ahí hay bastante que analizar, investigar. Y ustedes van a ir viendo el fondo. El fondo de esa obra. El contexto de esa obra. ¿Qué sucedía en ese momento? ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que hemos podido nosotros analizar de nuestra literatura del renacimiento. El volver a nacer, el volver a mostrar la literatura, pero de otra manera. Dándole otra fisonomía, ¿no? Cuando te dicen, uy, ¿cómo has renacido? Porque estás mostrándote tú de otra manera. ¿No? Entonces, una literatura muy interesante. Bien, chicos. También les quería indicar que no se olviden que las fichas, lo de hoy les voy a colgar hoy día mismo. Para que me lo estén presentando la ficha, ¿ya? El día miércoles. Porque a veces lo están mandando sábado, domingo, tarde de la noche. No, tienen que tener, tienen que poner en práctica sus valores de la puntualidad y la responsabilidad. Hasta ahora tengo unas cuantas fichas porque todos no han mandado sus fichas. Y esas fichas son parte de tu evaluación. Tu asistencia puntual, por eso cada vez que ustedes ingresan yo les voy a ir registrando su asistencia. Puntualidad, porque también se está colocando tardanza. Y también se colocan faltó. Tu ficha de trabajo, de actividad, es una nota. Tu participación e intervención oral es tu nota. El trabajo que ahora al regreso vas a hacer en Cubicol es tu nota. Pero también les comunico que los voy a agrupar porque tienen que realizar dramatizaciones. Van a dramatizar. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Estás virtual? ¿Lo puedes hacer? Lógico. Volteas a tu derecha, te encuentras y dialogas. No hay problema. Y no se hace problema por él. Entonces van a dramatizar. A mí nunca me ha gustado imponer a nadie. Me gusta que ustedes escojan. Porque si ustedes escogen, lo van a hacer con mayor voluntad. Lo van a hacer con amor. Una cosa impuesta, no. Como que, ah, me está dando el tema. Ustedes van a escoger. Pero sí los voy a agrupar porque tienen que hacer dramatizaciones. Y otra cosita más antes que nos vamos a ir a un receso. El que asistas a esta hora no quiere decir que desaparezco en la otra hora. Porque esta es una evaluación oral. La siguiente es otra evaluación. O no asisto a la primera, asisto a la otra hora. No. Se trata que asistas completo. Los felicito porque han tenido una atención. Los felicito porque la mayoría ha sido puntual. Y sobre todo los felicito es su participación. Bueno, empezamos puntuales, por favor. Los espero puntualmente con sus cámaras encendidas para que hagan la otra parte de su trabajo. Y no se olviden de enviarme sus fichas. ¿Ya? Van a entrar a un pequeño receso para que se oxigenen, tomen agüita, vayan al baño, ¿no? Se oxigenen y estamos de regreso, hora exacta, por favor. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que me tengan que hacer para poderles responder? ¿O algo que nos dicen? Mis, yo, yo, yo. A ver, Luciana. Sí, dime. Mis, ¿va a colgar los ppt? ¿Ah? ¿Va a colgar las diapositivas? Sí, sí, no te preocupes. Apenas termina, hija. Sino que a veces termino con ustedes, pero yo sigo con clase. Entonces, termina mi clase 7 de la noche y recién ahí estoy colgando. Pero ahora la voy a colgar antes de entrar a una capacitación que tengo aparte, ¿no? La voy a colgar. Sí, José, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Disculpe, le iba a preguntar sobre la tarea que le había enviado. Me sale que no respondí en el Cubicol, pero sí se lo envié por mensajería. Ya. Y quería saber si es que me puse. Ya, ahora la voy a ver en este receso, la voy a ver. ¿Ya, hijo? ¿Me das tiempo para ver? ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? ¿Nada más? Ya. Entonces, nos vamos a un receso y estamos a nuestra hora exacta. Muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Chao, mis amores. Chao, mis amores. De ahí, Hito, ya nos...